Vaya que quien sorprendió a sus seguidores fue Ana Brenda Contreras, quien confirmó que estará de regreso en la televisión y nada más que acompañada de Aaron Díaz. Recordemos que la actriz quien hizo una pausa en su carrera rechazó participar en la serie Palpito debido a los retrasos que se presentaron en medio de la pandemia. Ahora retoma la actuación de la mano de los productores de Star Place y Pantalla, quienes le dieron el protagónico de la serie Toda la Sangre que acaba de iniciar grabaciones. A través de sus redes sociales Ana Brenda compartió lo emocionada que está de regresar a la televisión y compartir escena con Aaron Díaz, pues no están juntos en un proyecto desde la telenovela Teresa. He estado esperando tanto tiempo para anunciar esto, este personaje me tiene parada en tacones, aunque llevo botas de combate todo el tiempo. Muero porque conozcan este personaje, por fin puedo contestarles. Teniente Mondragón, me tiene como loca, literal, y tan feliz de trabajar con mi querido Aaron Díaz, pues de 10 años, gracias equipo, señaló. Quien no se quedó atrás con la emotividad fue Aaron Díaz y a través de su cuenta de Instagram también agradeció la oportunidad de compartir escena junto a su amiga. Un gran placer compartir con ustedes estas noticias, muy feliz con esta gran serie que les abrirá un mundo que a mí me tiene asombrado. Gran historia, grandes directores, gran elenco y volver a la pantalla con mi querida Ana Breco, no saben lo que les espera. Detalló. La serie Toda la Sangre está inspirada en el libro del autor Bernardo Esquinca. Será dirigida por Luis Prieto y Arizama. Si bien aún no se tiene fecha de estreno, ya adelantaron que se estrenará en las plataformas digitales Starplays y Pantalla. Gracias. 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 Gracias.